Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamen al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterío. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo repto. Su amor llena toda la tierra. Salmo 33, 1 al 5. Amado Dios, ha terminado un día más. Y te doy gracias. Gracias porque sé que estuviste conmigo a lo largo de este día. Hubo muchas situaciones, Señor, en las que pude sentir tu presencia. Llega la noche y me deseo por encontrarme contigo llena de alegría mi vida. Quiero, Señor, reconocerte como mi Señor. Quiero darte gracias por esta oportunidad que me regalas de hablar contigo a la hora y en el instante en que yo lo disponga. Y allí estás tú para escucharme, Señor, y te doy gracias. Quiero decirte, mi Dios, que te amo y que tengo sinceros deseos de poder amarte un poco más cada día. En ti espero. Tu gloria, Señor, llena mi vida. Quiero, Señor, quiero en este momento, antes de ir a dormir, dejar en tus manos, Señor, mis debilidades. Si te ofendí, si ofendí a uno de mis hermanos, si no pude hacer exactamente lo que te agrada. Si mis palabras hirieron, si fui piedra de tropiezo, perdóname, Señor, ayúdame a poder ser mejor cada día. Pon en mí de tu amor. Pon en mí, Señor, palabras. Guíame en mis actuaciones. Pon en mí, Señor, ese inmenso deseo por querer ser transformado. Pon en mí un corazón como el de Jesús. Yo anhelo poder agradarte. Perdón, Señor, perdón. Perdón por lo bueno que no hice. Y por todo lo malo que sí hice, Señor. Yo me entrego del todo a ti, te pido. Obra grandemente en mi vida y ayúdame a ser mejor. Gracias porque me amas. Y gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a perdonar. Enséñame a mí también a tener esa buena disposición de perdonar siempre, sin guardar rencor, sin condiciones, como tú perdonas, Señor. Señor, yo pongo en tus manos, Señor, todo mi cansancio y toda mi lucha. Pongo en tus manos todas mis alegrías y también los desencantos de este día que ha quedado atrás. Señor, ya todo está en silencio. Puedo mirar la claridad de la luna. Puedo contar, Señor, las estrellas. Pero no quiero entregarme al sueño, sin sentir tu amor en mi vida, sobre mi alma, la certeza de tu misericordia. Esa dulce misericordia que tú regalas a todos cuanto con fe la aclamamos. Tú, Señor, que eres bueno. Mira, mira cuántas cosas no pude concretar hoy. Mira a mi Dios cuando pareciera que el mundo se pone en mi contra. Mira, cuando intento hacer las cosas de la mejor manera, pareciera que todo, Señor, gira para que yo me desilusione, para que pierda la fe. Pero me aferro a ti, Señor. Me aferro a ti como tantos hermanos que en el pasado pudieron escuchar tu llamado. Aquí estoy yo, Señor. Tú conoces cuáles son mis proyectos. Tú conoces, Señor, cuáles son mis deseos. Tú me conoces y sabes también cuáles son mis debilidades. Tú puedes indicarme, Señor, el camino correcto. Yo quiero que tú me muestres el camino que debo seguir. Imploro tu presencia en este momento. Y te agradezco por todas las bendiciones que me permitiste vivir a lo largo de este día, mi Dios. Yo no tengo palabras para agradecerte ni expresar tu grandeza de Dios y Señor. Tú eres digno de las más sublimes alabanzas de toda la gloria que no sé darte, Señor. En este cielo estrellado que ahora me dejas ver, puedo ver tu calma, puedo ver la inmensidad de tu poder. Puedo, Señor, contemplar en esa luz de la luna tu gloria, tu perfección, Señor. ¿Quién sino tú, el único capaz de hacer tantas maravillas? Te doy gracias porque me distes este día y me diste fuerza para enfrentarlo. Tú llenaste mi corazón de esa energía para luchar por la justicia y para alzar la voz por aquellos más afligidos. Te agradezco, Señor, porque tu bondad me llena y porque me ayudas a hacer tu voluntad. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte porque tú permaneces a mi lado, Señor. Quiero decirte que te amo y quiero renovar mi confianza en ti. Yo, Señor, a tu lado, soy fuerte. Nada puede en contra mía cuando estoy a tu lado. Tú eres la fuerza que me impulsa a luchar por lo que es justo. Eres tú quien me impulsa a perseverar. Eres tú, Señor, quien me siembras la justicia y me haces batallar contra los abusos y las negligencias de los hermanos en esta vida. Tú eres mi fuente de inspiración. Llena mi corazón con tu amor, Dios Santísimo. Y dame fuerzas. Confío en tu poder, sublime y maravilloso. Por eso mi corazón lo pongo en tus manos con la certeza de que tú estás sanando todas mis heridas. Tú estás ayudándome a encontrar solución a mis problemas. Yo sé que me has llamado para tener una vida plena, para vivir una vida feliz. Por eso a ti acudo en esta noche lleno de esperanza y de ánimo. Teniendo siempre mi esperanza puesta en tu fe, Señor. Esa fe que tú me das. Esa fe, Señor, que me fortalece. Una vez más, gracias porque sé que tú me acompañas. Gracias a pesar de mis dudas estás a mi lado. Gracias, Señor, por estos momentos en los que tú te dignas escucharme. Gracias por estar aquí a mi lado, amándome. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis flaquezas. Gracias por ese amor que sólo tú puedes darme, Señor. Dame la fortaleza para no serte infiel, para no fallarte. No quiero, Señor, apartarme de ti. No quiero, Señor, decepcionarte nunca más. Quiero vivir tu amistad. Quiero serte fiel. Quiero compartir tu compañía. Que me bendigas con tu gracia amorosa. No quiero, Señor, volver a pecar. Dios mío de mi vida, en esta noche en que ahora me dispongo a descansar. Te pido, ayúdame a recuperar mis fuerzas. Que tu amor me fortalezca. Que el Espíritu Santo me acompañe en cada instante de mi vida. Que me muestra el camino. Y me ayudes tú, Dios Altísimo, a tomar las mejores decisiones. Déjame gozarme en tu amor, sentir tu fuerza, llenarme de tus bendiciones. Déjame sentir confiado, porque a tu lado, Señor, camino seguro. Sólo tú me bastas. Lléname, Señor, de tu presencia, para continuar con las batallas de la vida de mañana. Tú, que sabes todo lo que va a ocurrir. Que mañana sea un día lleno de ti. Que tú tomes control, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame siempre a ser mejor. Dame la capacidad para reconocer mis errores. Dame la humildad para comprender y rectificar y aceptar que no todo es perfecto en mí y que debo mejorar. Ayúdame tú, Señor, tú que supiste ser humilde y obediente. Jesús, te pido, esta noche, hazme nuevo en ti. Dame, Señor, la alegría de levantarme feliz. Te pido que me ayudes a distinguir mis debilidades para poder rectificar a tiempo, hacerles frente y poder agradarte imitando a Cristo. Padre, ayúdame. Toca mi corazón. Mientras duermo, cuídame y dame descanso. Lléname de ti. Lléname de tus dones. Quiero llenarme de tu gozo. Quiero experimentar el gozo que sólo tú eres capaz de darme. La alegría que puede darme la esperanza. Esa alegría que puede llenarme de fuerzas nuevas. Ayúdame tú con tu poder a vencer cualquier pesimismo, cualquier sentimiento de desánimo, cualquier sentimiento de pereza, de duda. Ayúdame con tu poder y con tus dones a dejar la mediocridad. Y permíteme poder estar listo para mañana, para trabajar con fuerza, con más deseos y encontrar soluciones a todas las cosas que tengo que enfrentar. Te pido esta noche que te acuerdes de aquellas personas que no tienen un hogar, aquellos que no tienen que comer, aquellos que no tienen medicina. Nunca les abandones, tiendeles la mano. Ayuda, Señor, a todos los que puedan ayudar a que se den cuenta de lo grande que pueden hacer, que podamos vivir en el amor que tú nos pides como hermano. Y acuérdate también de aquellas personas que lloran y sufren, que sienten miedo, que sienten frío y vacío sus corazones. Haz que comprendan que tú siempre estás a su lado y les acompañas donde estén y que contigo hay la fortaleza y el consuelo para saciar todo lo que necesitamos. Yo te amo, mi Dios, y porque me amas te pido, cuídame, ayúdanos a ser felices, ayúdanos a satisfacer nuestras necesidades. Ayúdame, Señor, tú sabes lo que tanto necesito, tú sabes lo que en este momento intenta robarme la paz, tú sabes, Señor, las tristezas, las angustias, tú conoces mi sufrimiento. Y tú, Señor, que eres bueno, ayúdame, ayúdame, Padre, en estas necesidades que me intentan agobiar. No me desampares, mi Dios, no me quites tu santo espíritu. Si tú me acompañas y me llenas de ti, mañana me levantaré con toda la fuerza, con todo el ánimo, con toda la energía que necesito. Y confío en ti, porque me amas, confío en ti, porque me llenas de luz, porque tú eres mi Dios, el que todo lo puede, porque para ti nada es imposible. Señor, todos estos hermanos que claman, Señor, atiende su oración, muéstrate compasivo y misericordioso y ayúdales a descubrir que vives. Dios, ayúdales a comprender que eres un Dios maravilloso al que un día veremos cara a cara después de esta vida. Por eso te ruego en esta noche, ayúdanos. Dios, ayúdanos tú, Cristo amado, Padre glorioso, por los méritos de la infancia de nuestro amado Señor Jesús, apiádete y en nuestro clamor atiende nuestra necesidad. Tú, Dios de la gloria, míranos con compasión, atiende nuestro clamor, que mañana, Señor, sea un día maravilloso, que pueda levantarme con el deseo de agradecerte por la noche, Santa, que me vas a regalar. Señor, cuida mi alma y cuida mi cuerpo y cuida a los míos, cuida, Señor, a mi familia donde quiera que se encuentre y que en sus corazones tu amor haga grandes maravillas, que si hay miedos y dudas, Señor, tú las disipes, que tu santo espíritu les inunde y les acompañe donde quiera que se encuentren. Amén, yo duermo confiado en ti, Señor, contigo me acuesto en paz, contigo, Señor, me levantaré lleno de confianza, te entrego lo que soy y todo lo que me falta, te pido tu bendición y una noche en paz, que yo recibo, Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Buenas noches, Señor. Gloria a ti, aleluya, Señor.